Bueno mi gente, en estos momentos pueden ver que se está produciendo una protesta, lo que es la entrada y salida de Navarrete. Se desconoce por qué, pero saben que Navarrete se llama un titingo de un momento a otro. No se sabe por qué están quemando goma y se está protestando a esta hora de la noche. Tener precaución a las personas que se están dirigiendo por la autopista Duarte. Están quemando goma, tirando basura, se han escuchado varias detonaciones y hay que tener precaución al cruzar Navarrete. Ustedes saben que se arma una huelga de un momento a otro, queman goma y hacen de todo, pero nadie sabe por qué. Precaución al cruzar Navarrete, repetimos en estos momentos, Navarrete, entrada y salida, está un poco caliente y tenso.